y cada vez trata de hacerlo muchísimo más calmado. Inhala y exhala. Y con cada exhalación, ve imaginando como si se desprendieran de ti todas las preocupaciones y todo lo que estabas haciendo y está como rush por ya entrar a la sesión. Trata de ir dejando todo fuera y regálate este tiempo para ti. Ábrete a nuevos conocimientos, a nuevos enfoques, a aprender algo que te pueda funcionar. Considerando que todo, todo, todo siempre te aporta algo que te pueda llevar al crecimiento y a la evolución. Entonces, tratemos de dejar afuera todo lo que no pertenece a esta sesión para que sea lo más enriquecedora posible. Y con una profunda inhalación, al exhalar, abre tus ojos para integrarnos a esta sesión. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Sé que tienen bebés y sé que igual y de pronto, ¿no? En la sesión a lo mejor llora o exige y demás. No pasa nada, déjalo estar. Pero, pues bueno, vamos a aprovechar esto. Entonces, nuestra sesión es saber ser, saber estar y saber actuar. Me gustaría saber y escuchar de ustedes. Este tema les llamó la atención y por qué les llama la atención. Si pueden abrir cámaras y micrófonos, está perfecto. También ahorita veremos uno de los temas, pero en ese espacio no nos vamos a juzgar. O sea, todos estamos bien, ¿no? Entonces, a veces las cámaras son un poquito intimidantes, pero tratemos de dejar a lado los juicios. Entonces, me gustaría saber a qué les suena saber ser, saber estar, saber actuar y por qué les llamó la atención. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. Hola, soy Mariana. Hola, Mariana. No tengo cámara porque estoy recogiendo el cuarto. Ok. Este, a mí me llamó mucho la atención porque siento que ahorita en la cuarentena, como estoy, o sea, estoy siendo mamá de tiempo completo, cuando antes trabajaba y también estoy estudiando. Entonces, siento que me va a ayudar mucho como a organizarme y saber, o sea, cuando esté con Lorenzo, estar realmente con él y que sea tiempo de calidad y no solo estar con él mientras estudio, mientras recojo, mientras estoy en el teléfono y de verdad ponerle y darle la atención que necesita. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. ¿Alguien más? Ok, sí. Creo que tienes tu micro apagado, entonces. Ahí está, Mónica. No te oigo, ¿las demás lo oyen? Híjole, no te escuchamos, Mónica. En la parte de abajo de tu pantalla, del lado izquierdo, debe de haber una como bocinita. Si le pusiste ingresar sin audio, muy probablemente lo tengas totalmente bloqueado. A ver, vamos a volver a intentar. Si no, pues no se puede, igual por el chat. Va a tratar de entrar desde otra vez. Ok. No sé si alguien más quiere decir mientras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estrella. Hola, Estrella. Y bueno, a mí me llamó la atención esta plática, porque como dice la otra chica, de repente es como que todas las actividades nos absorben. Y entonces, no les damos, digamos, tiempo de caída a nuestros hijos, ¿no? Ahorita mi beba está por regresar a la guardería. Y de repente el saber que va a regresar a la guardería y que yo voy a ir aquí, aunque ya voy a tenerlo en línea, pues me hace seguir un poco mal. Ok, perfecto. Por eso me dio atención. Ok, ¿cuánto tiempo tiene tu bebé y cómo se llama? Tiene un año cinco meses y se llama Isaac. ¿Isa? Isaac. Ah, Isaac, perdón. Es que como que se cortó. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Estrella. ¿Alguien más? Si no, no pasa nada, nos arrancamos. Entonces, saber ser, saber estar y saber actuar son las bases para poder llevar a cabo buenos protocolos o buenas maneras, pero es súper importante tener bien claros estos puntos para poder llevarlos. Entonces, nos vamos a ir de lleno. Y nuestro primer tema es este saber ser. El saber ser se refiere a toda la parte interna, toda nuestra actitud interna, que es la que nos va a ayudar a llevar a cabo diferentes protocolos o diferentes formas o diferentes comportamientos y que muchas veces no nos damos cuenta de cómo esto está impactando. Entonces, este de los tres saberes para mí siempre es el más importante, es el que más me gusta, es en donde empiezas a conocerte o a reconocerte y a descubrirte y qué es el que te va a dar la base para poder, en ese sentido que me dice, ¿no? Como poder darle tiempo de calidad al bebé, poder estar con él. Y aquí viene como mucho. Entonces, ¿qué elementos están conformando a tu saber ser? El primero es el autoconcepto. El autoconcepto se refiere a todas estas características que te hacen ser tú. Ajá. O sea, todo lo que está dentro de ti, que siempre lo puedes identificar como tus fortalezas, que por otro lado se le pueden llamar debilidades, ¿no? No es una palabra que a mí me encante, pero que también nos ayude mucho como a identificar, pues, tus lados buenos, tus lados malos, ¿no? Entendiendo tu lado malo, este lado que no te lleva a un crecimiento. Ajá. No es como que sea un lado malo porque es un lado feo y no. O sea, simplemente es el que no te está ayudando a crecer o a salir. Nuestro autoconcepto, y este tema es súper importante con ustedes porque están formando personitas. Entonces, el autoconcepto es lo que te hace ser quién eres. Es lo que te hace hacer lo que haces. Incluso lo que comes está determinado por tu autoconcepto. Con las personas que te relacionas, está vinculado por tu autoconcepto. O sea, de acuerdo a cómo tú te construyes o tienes esta idea de quién eres tú, es que empiezas a vincularte con el mundo en actividades, en el trabajo, en lo que estudias. O sea, todo esto es lo que está relacionado. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y lo que me interesa mucho es que vayan haciendo estos ejercicios porque sé que si se los dejara como tarea, pues, no los van a hacer porque siempre tenemos miles de otras actividades. Entonces, les voy a dar unos minutos para que describan sus características. Les doy diferentes opciones. Una es hacer una columna de fortalezas y otra columna de debilidades o de áreas de oportunidad, como le quieran llamar. A mí también me gusta llamarles como mi lado de luz y mi lado de sombra, que si bien es el que a veces como que hay que trabajarlo más, pues, es parte de nosotros, ¿no? Es como este yin yang, como que tenemos la parte positiva y la negativa. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las fortalezas? Como todas esas características que nos hacen crecer, que nos ayudan a salir adelante, que nos ponen de buenas, que nos generan emociones positivas, que además detectan mucho las personas a nuestro alrededor y es como nuestros lados que gustan, que suelen gustar o que solemos ir como mencionando a todos los demás, ¿no? O sea, es como las características que dices de ti. Hay veces que estas fortalezas te cuesta trabajo incluso identificarlas porque, o sea, hay gente que le cuesta trabajo a lo mejor decir, ay, pues, soy una persona entrona y que se atreve y es aguerrida, ¿no? Hay gente que le cuesta trabajo y detectar toda esta parte positiva. Entonces, bueno, vamos a identificar este lado. Y luego vamos a identificar todo nuestro otro lado, que es este lado oscuro, ¿no? Que tenemos, que generalmente se llama de sombra porque es lo que nos lleva a no evolucionar, es lo que nos lleva a retraernos, lo que nos genera emociones negativas, entendiendo una emoción negativa como el sufrimiento, como la frustración, como nos puede alejar de las personas y que, sin embargo, también tiene un lado positivo. O sea, hay veces que tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que me autoconcepto el ser una persona, no sé, soy una persona enojona y eso lo considero como una debilidad, ¿no? Pero date cuenta como a lo mejor el coraje y el enojo te ha sacado adelante, a no dejarte, a tomar decisiones que pueden ser importantes en tu vida. Entonces, hay veces que esas características incluso no sabemos en dónde están. Les voy a dar un ejemplo, este es personal. Suelo ser muy perfeccionista en algunas cosas, ¿no? Así como que en mi vida la perfección es como importante. Y si bien sé que no es algo que a veces se alcanza y que genera como mucho sufrimiento y estrés y pleitos y corajes, ¿no? Y hasta la carga de trabajo se me duplica a veces, sé que es lo que me ayuda a hacer buenas entregas, a ser responsable en mi trabajo, a que me sigan contratando, a que permanezcan donde estoy. Entonces, hay características que tanto pueden brincar hacia la parte positiva como hacia la negativa dependiendo incluso de cómo estamos. Entonces, con esto que les doy de definiciones, les voy a dar cinco, bueno, como cuatro minutitos para que puedan hacer su lista de fortalezas y de debilidades y entonces empiecen a comprender por qué son como son, ¿correcto? Voy a cerrar el micro, pero aquí estoy por si tienen cualquier duda al respecto. Gracias. 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 ¿Alguna tiene dudas? Vamos bien, bueno, yo digo que voy bien. Ok, perfecto. Creo que van bien. Gracias. Gracias. Ya no vemos a Susy, Raquel. Sí, se le cerró la aplicación, pero ya está entrando de nuevo. Está, se conecta en un segundito. Sí, gracias. 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 Susana está teniendo problemas con su internet, pero ahorita ya está tratando de solucionarlo para conectarse. Gracias. ¡50,009,003,003,003,003,008,004,001,004,002,005,001,009,003,002,004,005,004,003,003,002,003,003,004,001,005,001,001,001,005,005,004,004,001,00,000, certo? Listo, ya estoy acá, perdón, perdón. Esa parte de la tecnología que a veces es como obiosa, pero bueno, ya me cambié de lugar a ver si con eso ayuda. Entonces, pero bueno, ya hasta tiempo les di de terminar en su análisis. Frida, ¿hiciste este análisis? ¿Cómo te fue? ¿Descubriste algo de ti? Pues creo que es muy importante porque siento que no, como que hay muchas cosas de mí que tengo que enfocar para poder lograr los proyectos que tengo en mente, pero a veces como que no me doy el tiempo de saber qué es lo que tengo que mejorar, ¿no? Y saber también qué de mí puedo aprovechar mejor. Entonces, pues ahorita sí, como que reflexionar. Pues obviamente sí hubo momentos como que tuve que aceptar, ¿no? De que bueno, pues sí me equivoco en esto, o sí me va mal en esto, o sí me hace falta esto. Pero que sí me siento, o sea, sí es como que, pues qué mal, pero pues también aceptar que no puedo hacerlo todo perfecto. O sea, justo eso fue como una de mis debilidades, o sea, de que pensar que todo lo puedo hacer bien, que yo no tengo errores. Y pues ya vi que sí. O sea, que tengo muchos en los que tengo que trabajar, pero pues también tengo muchas oportunidades que también son muy buenas y que me van a ayudar. Claro, y eso a veces es como muy frustrante, ¿no? Como de yo no me equivoco nunca, y luego la vida se va poniendo que te equivocas, y entonces más estoy como que de, ah, ¿por qué, no? Pero pues a veces es como esa parte de decir, bueno, me puedo equivocar y eso no me hace estar mal, ¿no? O sea, como cambiar esto. Entonces, a ver, esta parte del autoconcepto es súper importante, ¿no? Aquí les di chance de que lo fueran trabajando, pero viene otro aspecto que es, son creencias que tenemos de nosotros que pueden no ser reales. No sé si quede. O sea, hay veces que en el autoconcepto, y ahorita observen todo lo que escribieron, a lo mejor estás escribiendo algo que te dijo alguien de ti alguna vez y se lo creíste y no es verdad. Les voy a poner un ejemplo, y que les vas a ir haciendo mucho sentido, sobre todo para con sus niños. Hay personas que son emocionales por naturaleza y hay personas que son racionales por naturaleza. ¿Esto a qué nos lleva? A ver la vida desde dos ángulos totalmente diferentes. Entonces, para una persona emocional, ¿no? Que en su autoconcepto es de soy una persona emocional. Es súper importante este contacto y entonces a lo mejor ciertas cosas te generan tanta emoción que lloras. Hay gente que llora de felicidad, que llora de tristeza, que llora de frustración, que de todo llora. Veo una película y llora, ¿no? Y hay gente que es racional y entonces no genera estas conexiones y entonces para ellos es como de por qué lloras, ¿no? Y entonces esto genera muchas veces que las personas que son racionales te hagan comentarios a los que son emocionales desde el punto de vista como llorando no resolves nada, ¿por qué estás llorando? ¿Eres súper débil si lloras? Y entonces que tú te creas un autoconcepto de es que tengo la parte de ser emocional como una debilidad porque no lo debo de hacer. Cuando en realidad a lo mejor es una fortaleza porque conectas desde un aspecto totalmente diferente. Por eso es súper importante tener esta objetividad de, a ver, esto que me dijeron, ¿es real o no es real? Cuestionarse un poquito estas ideas que tenemos en nosotros y saber que si yo puedo ser emocional no pasa absolutamente nada, que al contrario, puedo vincularme desde un aspecto totalmente diferente con las personas y eso te puede ayudar a generar empatía que después veremos. Después tenemos la parte de autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es el cómo has percibido tu cuerpo. ¿Qué aspectos de tu cuerpo te gustan? ¿Qué aspectos no te gustan? Y aquí pongo el antes, ¿no? ¿Cómo a través de tu embarazo tuviste un cambio de autoconcepto y un cambio de autoimagen? ¿Y cómo ahorita que ya tienes a tu hijo o a tu hija, tu autoimagen puede estar un tanto variada? Y sobre todo aquí es ¿Qué te dices de acuerdo a tu cuerpo? ¿De acuerdo a lo que ves? Cuando te ves en el espejo, ¿qué te dices? Aquí viene lo que te gusta de tu cuerpo, lo que no te gusta de tu cuerpo y esa área que queda como en un limbo que a mí me encanta porque no le haces caso. O sea, estamos muy enfocados a veces en todo lo de nuestro cuerpo que no nos gusta o muy enfocados en todo lo de nuestro cuerpo que nos apasiona y perdemos toda esta zona que está en medio que nos hace también trabajar, ¿no? Entonces, todas estas partes de tu cuerpo que no te gustan realmente es ¿Por qué no te gusta? O sea, todo tu cuerpo está diseñado de una manera perfecta para realizar sus actividades, para trabajar, para que estés aquí y lo único que tú tienes que hacer es amarlo pero nos enfocamos muchas veces en odiarlo o no me gusta porque nos comparamos con alguien más o porque nuestro autoconcepto nos está diciendo una persona exitosa o una persona feliz tiene esta y esta y estas características y como yo no las tengo entonces inconscientemente me voy limitando a vivir la experiencia desde otra manera. Entonces, aquí analiza tu cuerpo, ¿no? Cuando te ves en el espejo, ¿qué te dices? ¿Te amas? ¿Te dices palabras bonitas? ¿O te odias? ¿Te recriminas? Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque es lo que estamos reflejando hacia afuera desde un aspecto llamado autoestima. Si yo les preguntara y no lo vamos a hacer público, ¿no? Pero si están tomando notas o tienen algo en la mano y te dijera tu autoestima, ¿cómo la calificas? ¿Qué calificación te pondrías de qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te cuidas? ¿Qué tanto te procuras? Y muchas veces estamos criados en una sociedad en donde nuestra autoestima se mantiene en una oscilante entre la parte media y la parte baja porque hay comparaciones externas, porque hicieron comentarios de nosotros y entonces el poder decir me quiero 100% cuesta muchísimo trabajo. Entonces, esta parte de autoestima también es importante que se aclare que no solo se puede ver desde un enfoque, se tiene que ver desde un enfoque más integral. ¿Cómo es tu autoestima con respecto a tu salud? ¿Cuidas tu alimentación? ¿Cuidas tus horas de sueño? ¿Tratas de hacer ejercicio? Sé que tienes bebés, sé que trabajas, sé que estudias, pero en la medida de lo posible tratas de generar como una distracción en cuanto al ejercicio para que puedas tener un equilibrio eres una persona que cuida, por ejemplo, sus relaciones sociales, que genera vínculos, que tengan armonía, que te den algo, que te generen emociones positivas, eres una persona que sabe poner límites o no, todo eso es lo que está vinculado hacia la parte de autoestima y nuestra autoestima es lo que a final de cuentas nos lleva también como a qué tipo de relaciones tenemos y aquí es súper importante considerar que puedes tener una autoestima alta con respecto al tema de salud porque a lo mejor cuidas tu alimentación, haces ejercicio, ¿no? Pero una autoestima baja con respecto al tema de trabajo porque a lo mejor te frustra tu trabajo, no te gusta y lo sufres. Entonces, hay un dicho que me gusta mucho que si no puedes hacer lo que amas empieza por amar lo que haces, ¿no? A lo mejor ahorita el trabajo que tienes es el trabajo que necesitas por alguna razón, pero no lo sufras, vívelo desde un aspecto totalmente diferente para que crezcas en autoestima que puedes aprender de ese trabajo. Entonces, les voy a pasar un video que engloba estos temas y que en lo particular les va a ayudar muchísimo para la relación y lo que van a estar construyendo con respecto a sus bebés porque tu autoconcepto, tu autoimagen y tu autoestima de alguna manera van a permear en el crecimiento y en el desarrollo tanto emocional como intelectual como motriz de tu bebé, ¿no? Si tu bebé se la pasa escuchando aspectos negativos de tu cuerpo, inconscientemente él va a generar estos aspectos negativos también de su cuerpo o va a ser mucho más juicioso con eso. Ajá, y de ahí nos encontramos a niñas que desde los nueve años están a dieta, ¿no? Dices, cuando a los nueve años no deberías estar pensando en una dieta, o sea, deberías estar pensando en que la vida es feliz y no tienes preocupaciones y empezamos a encontrar esto. Entonces, les voy a pasar este video, déjenme cambiar la compartición de pantalla y ahí está, ya se ve, me parece que ya se ve YouTube, ¿no? Véanlo y ahorita me dicen qué les transmite. ¡Gracias! 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 Ok, ¿qué les pareció este video? ¿Qué les transmite? ¿Con qué se sienten identificadas? ¿Necesitas un logo favorable para tu marca? Esperen, esperen, está. ¿Qué les transmite entonces? Yo. Sí, Mónica, ya se oye, perfecto. Ya pude. Que debemos aceptarnos, y más bien dicho, a nuestros hijos, inculcarles que se deben de aceptar tal cual son, ¿no? Si son altos, bajitos, con pecas, impecas, morenitos, rubios o blancos. Porque muchas veces, precisamente, nosotros como papás les vamos haciendo ese daño a nuestros hijos de decirles, es que no eres el hijo alto que esperaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nunca me lo dijeron, pero yo siempre me sentí. Yo soy una mujer chaparrita, yo soy bajita. ¿Cuánto mide ese? 1'45". Ok, ok. Y siempre fue mi trauma, ¿no? Porque a pesar de que mi mamá siempre me decía, no, tú eres lista, inteligente. O sea, ella me lo manejaba por el lado de la inteligencia. Emocional esa parte, no, no sé. Pues siempre mi frustración fue no ser alta, ¿no? Entonces. Exacto, porque además estaba compensando una cuestión física con una cuestión intelectual que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, es como estas personas que, no sé, voy a decir tantito esto, ¿no? Tienes a una hija y es como una hija es bonita y la otra es inteligente, ¿no? Entonces una crece creyendo que eres como súper mensa, ¿no? Porque pues no es inteligente, pero es bonita. Y la otra es como de, pues bueno, no soy bonita. O sea, estás compensando cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que puede ser algo así. Ajá. Y a pesar de que, bueno, tengo dos hermanas y las tres somos bajitas, pero pues sí, siempre mi trauma fue ese, ¿no? Así de que iba y mis compañeros súper altos y siempre me veían como la, ay, la moniquita, ¿no? Y yo así de, no, es que no soy moniquita, o sea, soy Mónica. Ajá. Y sí, o sea, me costó trabajo empezar a aceptar que yo era bajita y que pues ya no iba a crecer más y que, pero bueno, ahorita creo yo que no se los he transmitido a mis hijos. Tengo un niño de seis años y medio y una niña de dos años. Ajá. Mi esposo es alto, mide 1.77, o sea, una diferencia. Mi hijo, pues creo que va a ser alto, ya me llega aquí. Entonces, este, pues tiene seis años y digo, guau, o sea, ¿qué va a hacer cuando tenga doce, no? O ocho. Y pues bueno, o sea, es esa parte, pero nunca le estoy diciendo, ay, vas a ser alto porque yo fui chaparrita o cosas por el estilo. Ok. O sea, creo que en esa parte sí me falta a lo mejor decirle, ámate por cómo eres y quién eres, o sea, desde chiquito, ¿no? Ajá. Y a lo mejor aquí podría ser como, así como eres, eres perfecto y así como estás, estás bien, ¿no? Que muchas veces es como, ay, mi hijo, ¿por qué no eres tan alto? Y tú vas a decir, pues, ¿por qué no se puede? ¿No? Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más? Aquí, ah, este, Estrella. Este, bueno, yo quería comentar algo. Creo que todo esto se lo transmitimos principalmente a nuestros hijos en base al ejemplo, ¿no? Este, y es lo que decimos, pero muchas veces también es en base a lo que ellos ven en la televisión, en las revistas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también creo yo que les afecta más a las niñas que a los niños. Totalmente. Sí, sigue existiendo como que esta parte en donde a un niño siempre le decimos que es más inteligente y a una niña le decimos que está bonita, ¿no? Este, son como que esa parte de los estereotipos que al final, pues, seguimos teniendo. Justo. Esa por la gente. Sí, y esto que mencionas de la división entre mujeres y hombres, ahorita, pues, estoy hablando solo con mujeres, ¿no? En la parte de autoimagen, pero cuando doy las sesiones mixtas siempre les digo, las mujeres vamos escupiendo nuestro trauma. O sea, tú llegas a una reunión y hay hombres, ¿no? Y al hombre le dices, oye, ¿qué bien te ves? Y el hombre te contesta como de, ay, gracias, pues, sí, hoy me bañé, ¿no? O sea, como que, como sí, o sea, como de, pues, obvio, soy yo, ¿qué querías? Pero a una mujer le dices, oye, ¿qué bien te ves? Y lo primero que escupé es el trauma. ¿En serio? ¿No se me ve la cadera gigante? ¿Es que el brazo? ¿Es que la bubi? ¿Es que la panza? ¿Traigo una faja? O sea, y dices, qué obsesión por mantener como, o sea, en lugar de decir, ay, gracias, sí, hoy también me arreglé, ¿no? O sí, ya ves, de vez en cuando me arreglo. O sea, vamos con este filtro viendo a las personas y viéndonos a nosotros mismos y además sufriéndolo, ¿no? Porque entonces estás en la reunión con la faja y dices, ya no puedo respirar más, ¿no? Estoy a favor de desmayo. Pero me quiero ver perfecta y es como un perfecto para quién, ¿no? Entonces, sí, justo lo que mencionas, Estrella, es totalmente real. Pero cuando tú vas comprendiendo que eres un autoconcepto, una autoimagen y una autoestima y en la medida en la que estos tres estén bien vinculados o te estén ayudando a crecer, pues obviamente puedes darle un parámetro diferente a tu hijo en el crecimiento y en el desarrollo. Oye, mamá, ¿por qué él es alto? Pues porque sí, porque, no, ahorita comentando lo que decía Mónica, pues porque su familia es alta, ¿no? O sea, Mónica, yo he vivido unos 75, ¿no? Entonces, imagino perfecto que así como a lo mejor en tu mente venía un quisiera ser alta, en mi mente ha vivido un quisiera ser más bajita, ¿no? Y al final nos damos cuenta que, pues, nunca estamos conformes con lo que al final de cuentas somos y tenemos. Y por algo vinimos a vivir la experiencia de uno ser bajita y otro ser alto, ¿no? Y además es, pues mira, en esta familia, pues las características físicas son estas, entonces, pues bueno, vamos a sacarle el mayor provecho. Pero te comparas con alguien más y entonces es cuando viene esta frustración. Como resumen de esta parte del saber ser, les podría decir que hay ciertas frases que nos ayudan a generar un autoconcepto, una autoimagen y una autoestima lo más homogéneos posibles, ¿no? Entonces, independientemente de las características que tú hayas escrito, trata de identificar esta parte que te voy a decir, ¿no? Que puede ser como, yo soy única o único, ¿no? O sea, no hay nadie exactamente igual a ti con todas esas características buenas y malas y las que no tienes ni idea en dónde estás, eres única y por eso eres valioso. Entonces, yo soy única, yo soy bella, no yéndonos a esta idea del estereotipo y de soy hermosa y soy guapa y estoy como buenísima, no, 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 eres bella. Porque además, cuando identificas la creación del ser humano, es que es impresionante. ¿A quién se le ocurrió ponernos los ojos ahí? Y ponernos la boca, pero el cuerpo, o sea, y eso nos ayuda mucho también como cuando analizamos la naturaleza, ¿no? Dices, una flor es bella, la flor no la estás juzgando, ¿no? Dices, ay, ¿por qué la rosa no es un poquito más similar al crisantemo, no? O sea, simplemente la rosa es rosa y es única y es bella, ¿no? Entonces, yo soy única, yo soy bella, yo soy suficiente, ¿no? Entonces, cuando tú vas creciendo con estas ideas, te ayuda muchísimo a desarrollar una autoestima o un autoconcepto o una autoimagen mucho más equilibrada. Y en la medida en la que se lo dices a tus hijos, ¿no? Ellos mismos también empiezan a crecer con estos valores. Esta parte de ser suficiente es, así como eres, estás bien. No necesito que seas más o que seas menos. Y con lo que decías, Mónica, también se me vino a la mente esa parte que, bueno, si bien todavía no llegan a la adolescencia los criaturas, ¿no? En donde puede generar una parte de comparación. Ay, mira, ¿cómo es tu hermano? ¿Por qué no eres como esta? ¿Por qué no eres como tu amiga? Y todas esas cosas empiezan a generar mucho conflicto en la creación del autoconcepto de la persona. Entonces, aquí vale la pena la parte de analizar nuestras creencias e identificar oye, esto que me dijeron, sí o no. Y cuando empiezas con este autoconcepto, yo soy única, yo soy bella y yo soy suficiente, empiezas a generar una fortaleza y un saber ser mucho más profundo. ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos, déjenme vuelvo a compartir porque las tenía acá en el mosaico, nos vamos a la parte del saber estar. Este saber estar que básicamente son todas las reglas que nos han establecido de una sana convivencia, ¿no? Desde cada cultura. Entonces, ¿cómo creen que se desarrolle un saber estar? Partiendo que el saber estar es cómo puedes estar bien en cualquier circunstancia. Estrella, no sé si estés hablando y tengas el micro apagado porque se marca tu recuadro. ¿Alguien se le ocurre cómo se desarrolla este saber estar? Hay tres conceptos que son fundamentales en su creación. La cortesía, la educación y la empatía. ¿Cuál es la relación entre cortesía y educación? Que cuando buscamos la definición de educación en el diccionario, realmente nos está hablando de qué es cortesía. Entonces, esta cortesía y esta educación, que si bien pueden ser lo mismo, es cómo yo puedo ser amable, cómo puedo tener un afecto y cómo puedo tener una cercanía con las demás personas. La cortesía es este afecto, esta tensión que tengo hacia la otra persona, pero por el hecho de ser persona. La educación está vinculada principalmente a cómo me educaron en casa. A lo mejor ahorita nos empieza a hacer como mucho sentido de, oye, a mí me educaron en casa con estas características y resulta que a otra persona ese mismo tema se lo educaron totalmente diferente. Y los dos estamos educados, pero uno está educado y es como diferente. Entonces, aquí tu educación es la que va a ir permeando perfectamente en los hijos. Y la parte de empatía, que si bien la definición es esta capacidad de ponernos en los zapatos del otro, no solo es ponernos en los zapatos del otro como, este, como, ay, me pongo sus zapatos y ya. No, es cómo vive el otro. Es qué tanta capacidad tengo de ponerme en la vida y en la situación y en la circunstancia del otro. Entonces, así es como se desarrolla este saber estar, con estos tres elementos, pero lo más importante tiene que ver con cómo se vinculan estos tres. Y lo que nos queda al centro cuando se vinculan tiene que ver con la conciencia. ¿Cuántas reglas de cortesía o de urbanidad o de modales o de buenas maneras conocen? Muchísimas. Desde que somos pequeños nos están bombardeando con todas estas reglas y entonces empiezas a decir por favor y gracias y buen provecho y todo lo que la persona va viendo es lo que la persona va reflejando. De tal manera que en la medida que estemos conscientes de nuestros actos es en la medida en la que podemos aplicar perfectamente esta cortesía, esta educación o esta empatía. Se supone que nuestro nivel de conciencia es directamente proporcional al nivel de empatía. Una persona, entre más consciente sea de sí mismo, que es todo este saber ser, digo, todo este saber ser con el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, en la medida que se conoce y que reconoce que cada persona con la que se va relacionando es un autoconcepto o es una autoimagen o es una autoestima, puede tener una mayor interacción desde un punto de vista de cortesía. Entonces aquí les voy a enseñar otro video que me gusta muchísimo para reflejar esta parte y quiero que me digan en este qué tanto pueden ustedes lograr esto que se está transmitiendo aquí o si lo han vivido de alguna manera. Entonces ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Gracias. 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 ¿Qué les transmitió este esta parte de este video? Mónica, no sé si estás hablando, pero te lo tienes el micro apagado otra vez, porque está marcado tu cuadrito. No. Ah. Ok. Ah, muy bien. Este, bueno, no sé si Mariana o Verónica quieran compartirnos algo acerca de este video, de qué les hizo sentir, de qué les transmite. Yo, pues a mí siempre, siempre me ha gustado este video, también lo había visto. Ah, padrísimo. Ajá. Padrísimo, sí. Y, es como, como una cadena de favores, así como, no sé, para mí se hace como que es romper el, la negatividad del día de una persona, ¿no? Ajá. Muestras a alguien algo positivo, una, una excepción positiva, hasta que es una sonrisa y se va, ¿no? Entonces, me, me gusta esa parte de, del video, que muchos así como que tenían una, un mal día, y con una muestra de, de amabilidad, ya les cambió la cara y la actitud y todo. Exacto. Ok. Muy bien. Gracias, Verónica. Al igual mismo hombre, ¿no? O sea, el que empezó toda la cadena. Exacto. Sí, sí, sí. Y eso es lo maravilloso, porque muchas veces, ¿no? Vamos como con esta idea de, de, doy y, y que me regrese en la misma medida, ¿no? O dependiendo de cómo tú me das, yo te regreso. Y creo que algo que tiene muy claro este video, es que tú da, y eventualmente va a regresar a ti, pero igual y es de una manera totalmente diferente. O sea, él ayudó a levantarse a alguien y le dio un vaso con agua. Entonces, a veces hay cosas que te están dando, y, y que no te das cuenta que son una consecuencia de todos los actos que has hecho, ¿no? Entonces, eh, el otro día estaba leyendo una frase que decía algo así como, como que siempre se te va a, a regresar lo que das. Y decía, tú, tú sabrás si esto te genera felicidad o miedo, ¿no? Entonces, es como muy en esa misma línea. Entonces, ¿qué he dado? ¿Y qué es lo que se me va a regresar? Y, y vinculando con esta parte de saber estar, ¿no? Con la parte de la cortesía, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo como sociedad creen que ha, se ha visto, este, modificada esta parte de ser corteses o de ser educados? De acuerdo a donde vivimos, a cómo vivimos y demás. ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia? Yo, yo puedo, puedo participar. Sí, sí, claro, Frida, sí, 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 segura. Este, yo creo que justamente en esta sociedad en la que estamos, como que se ha vuelto muchísimo del descarte, ¿no? Y como del egoísmo, en donde, si tienes algo diferente a mí, yo ya no, o sea, para mí vales menos. O sea, creo que hay como tantas ideologías que, que están permeando hoy en día justo por eso, o sea, porque ya, ya no te veo como mi igual, ya no veo que tienes el mismo valor, entonces, por eso puedo, eh, pues sí, o sea, puedo pensar de ti mal, puedo afectarte, puedo, como que muchas cosas, o sea, si ya son muy viejitos, por ejemplo, pues ya no sirven para la sociedad, o si eres muy joven, pues tampoco, porque eres una carga, o sea, como que, siento que esta sociedad se ha vuelto un poco egoísta en eso, o sea, como que, en dejar de salir de, ya no quieres salir como en su zona de confort para apoyar a otros, este, y creo que sí hace falta como muchísimo volver a recordar eso, o sea, la cortesía, la educación, y que, que a veces, justo como lo del video, a veces haciendo actos muy pequeños, de amabilidad, pues realmente puedes empezar una cadena, que puede llegar a ser interminable de puras buenas acciones. Ajá, exacto. Raquel, vi que sonreías mientras lo veías, entonces, no sé si nos quieras compartir algo. Pues es que no lo he visto, pero me encantó, o sea, como que fue romper ese ciclo, justo como decía Frida, de que, si, o sea, no sé, como que estamos en un mundo, o en una sociedad que, ajá, o sea, literal, como lo que decía Frida, y esa, se me hizo una manera muy padre de romper ese ciclo, de que, aunque estén pasando cosas malas que están como alrededor, como una, un granito de arena nuestro puede hacer como una diferencia, y, y no sé, como que me encantó ver cómo se iba recorriendo, porque, sí es cierto, cuando alguien hace algo padre para ti, te dan ganas de hacerlo, o sea, como que, justo hay una frase que me encanta que dice como, en donde no, no hay amor, pon amor y encontrarás amor, entonces, ajá. empezando ese ciclo tú lo puedes hacer, y, y, y al final como, pues eso, ¿no? O sea, se acaba como, dando esa, esas ganas de compartirlo, y se te acaba regresando. Sí, y, y justo, complementando lo que dice, ¿no? ¿De en dónde radica que entonces ya como sociedad no lo hagamos? Viene un, un aspecto en donde entre más grande es la sociedad, en realidad empezamos a desconectarnos más los unos de los otros, y al mismo tiempo, las cuestiones de, el nivel de inseguridad, de violencia, y de delincuencia, hacen que vayamos más a la defensiva, o sea, más que dar, te, te, te protege, o sea, vivimos, imagínense, ¿no? O sea, si, si nos pusiéramos este video que, que a mí me parece como muy inspiracional, y lo veo y es así como, ay, quiero hacer eso siempre, ¿no? Pero sales a, a la realidad, ¿no? Y de repente se te empieza a acercar alguien, y si, me va a saltar, o sea, y entonces como ya vivimos con tanto miedo, ya es muy difícil acercarnos a ayudar a alguien más, o, o hacer esto. Entonces, bueno, independientemente de, de todo esto, eh, yo sí soy de la idea, y obviamente me dedico a estos temas, eh, en donde la mínima norma de, de cortesía, o la mínima cuestión de cortesía, hace la vida más agradable para todos. El pequeño detalle que tú puedes tener, de saludar a una persona, de abrirle la puerta, de detenerle algo, de que si se va a caer, lo ayuda, o sea, algo mínimo, puede ser la vida totalmente más, este, más agradable, ¿no? Y, y aquí es en donde pues viene, viene este saber estar, que si bien todas las reglas de etiqueta y de protocolo, surgen, con una necesidad de vivir en armonía todos, ¿no? Que muchas veces escuché el protocolo de, no, pues cuando voy a ver a la reina, y como nunca voy a ver a la reina, pues, ¿para qué sigo el protocolo? No, o sea, el protocolo lo vivimos en el día a día, y es una convivencia armónica. Entonces, para ya irnos hacia, hacia la parte, este, ¿no? Que estamos aquí, es que tan consciente estás de tus acciones, que tan consciente estás de cómo, tú, o sea, algo pequeño que hagas puede estar repercutiendo, y puede hacerla en la vida más agradable a alguien más. O sea, yo a veces lo veía, en el tema, no sé, de, de que estábamos en la escuela, y de repente llegaba igual una compañera, y nos saludaba, ¿no? Y entonces, todo el mundo era como de, ah, pues como ella no saluda, yo nunca la saludo. Y cuando te acercabas un poquito a ella, descubrías que sus papás estaban divorciando, que tenían unas crisis terribles, ¿no? Entonces, como, el no actuar como a los demás, sino más bien acercarte de, oye, ¿cómo estás? ¿todo bien? No, pues es que tengo este problema. Te hace ser más comprensivo, más empático, y, y no ir limitando tú, tu educación solo por cómo es el otro. Entonces, eso nos lleva al famosísimo saber actuar. ¿Qué es el saber actuar? Es conocer quién soy yo, conocer cuáles son las reglas que hay que seguir, y cómo hago propias esas reglas. ¿Cómo yo puedo convertirme en una persona con inteligencia social? ¿Cómo puedo leer la sociedad? ¿Cómo puedo comprender a la sociedad? ¿Y cómo puedo relacionarme con esta sociedad? En la medida en la que te conoces e identificas. ¿Sabes qué? Hay gente que va de malas por la vida, pero es porque está enojada a lo mejor con su cuerpo, ¿no? Y, y entonces ser un poquito más, más amables y más gentiles en esa parte, a veces nos, nos ayuda muchísimo. Entonces, algunas recomendaciones con respecto a este tema, ¿no? Como de inteligencia social, que son como las básicas hacia un buen saber actuar. Puede ser esta parte de la proxémica. No sé cómo les esté yendo con este tema del encierro y qué tanto lo estén trabajando, pero ahorita estamos, oscilamos en esta distancia personal, ¿no? Que es como esta llamada sana distancia y demás. Pero no sé si les ha tocado, vas al supermercado o estás formando algo, y una señora ya está aquí pegada, ¿no? O sea, es como, señora, hágase para atrás. O sea, entonces ahí es en donde te das cuenta como la gente de pronto no está consciente de sí y de su entorno. Entonces, existen diferentes distancias, ¿no? Que es mucho lo que traemos como de la parte natural, ¿no? Hay gente que la distancia íntima, que son entre 45 y 15 centímetros, pues, lo puedo mantener con muchas personas y no les agobia, les gusta el contacto. Y ahorita le están sufriendo muchísimo. ¿No? Pero podemos identificar también perfectamente a personas que la distancia social es en la que se mantienen porque es como, aléjense todos lo más que se pueda. ¿No? No pasa nada, Verónica, que tengas un excelente día. Este, y pues bueno, sí, ojalá te pasen como toda esta parte de la grabación y en algún momento nos volvamos a encontrar. Entonces, esa parte de la proxémica es la que nos ayuda a ir identificando cómo nos vinculamos con las personas y saber mantener estos respetos. ¿Qué tal la parte del respeto hacia los demás? En la parte de hombres y de mujeres, que si vienen en las reglas de cortesía, las mujeres ahorita, ¿no? Como, es de, no me abres la puerta, yo me la puedo abrir. Al final de cuentas son reglas de cortesía que son lindas. O sea, y lo que a muchos siempre les digo es, hombres, ábranle la puerta a las mujeres, pero mujeres, ábranle la puerta al hombre de vez en cuando. También sienten bonito. O sea, es ser cortés con la otra persona por ser persona, no por ser hombre o por ser mujer. Sin embargo, sí, las reglas nos indican que pues las mujeres podemos tener como esta preferencia. Pero, simplemente es, identifica, ¿no? Este, cómo te tratas, te llevas con los hombres. ¿Qué ejemplo estás dando con respecto al trato de jóvenes y adultos? Les voy a poner un caso que me tocó una vez en una clase. Y estaba diciendo una señora, ya era señora y sus hijos ya eran como de veintitantos, ¿no? Y decía, exponía como, es que a mí me da mucho coraje que cuando llegamos a la casa de mis papás, mis hijos no los saludan, ¿no? Entonces estaba como muy frustrada. Y, y yo decía así como, híjole, ¿cómo te digo que si tus hijos no saludan a tus papás? Es porque tú algo has hecho para que no los saluden. O sea, ellos solamente están repitiendo o solamente están haciendo algo que han visto. O sea, no es porque ellos no lo hagan, es porque qué se les ha enseñado, ¿no? Entonces, esta parte de respetar a los mayores, pero también a los niños y que todos tenemos el valor. Y también en los niveles jerárquicos. En una empresa, pues siempre los jefes tienen preferencia con respecto a los subordinados, pero es por una cuestión jerárquica, no es ni porque sean mejores ni porque sean peores, pero los mismos jefes pueden tener esta cortesía para con los subordinados. Y entonces eso, esta parte de hacer los organigramas más horizontales es como lo que nos lleva, aunque de pronto tiene el riesgo de que se pierden como ciertas líneas, ¿no? Al final de cuentas, somos personas conviviendo con personas. O el tema de los saludos. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo ahorita porque no saben cómo saludan a otra persona? Las que sí tienen contacto, ¿no? O sea, llegas y además como mexicanos que somos así como de beso, ¿no? Y que se sienta el saludo, o sea, es como, ¿cómo nada más lo voy a hacer así? O sea, necesito un contacto. Entonces, aquí, tú puedes ir detectando cómo es tu hijo incluso, puedes ir detectando cuál es el autoconcepto, cuáles son las distancias que a él le gustan. Hay niños que no les gusta el contacto y pues te saludan perfecto de lejos, pero hay niños que sí te abrazan y te dan el beso, ¿no? Entonces, que aquí viene, ¿no? Porque lo he leído, que dice, no obligas a tu hijo a darle beso a una persona que no conoce, porque no, o sea, no les enseñas a decir que no y después puede ser perjudicial, pero eso no quiere decir que no le enseñes a tu hijo a saludar. O sea, es ok, al niño no le gusta dar el beso, pero saluda, siempre que se llega a un lugar, saluda. Pero, lo más importante tiene que ver con esto, que es con lo que cierro, y antes de cerrar les voy a enseñar otro video, ¿no? Es quién eres, qué reglas conoces o puedes aprender, y entonces te da tu saber actuar. Saber ser, saber estar y saber actuar, son lo que siempre van a ser el criterio de cómo nos vinculamos con la sociedad. Entonces, les pongo el último video que me encanta, creo que de todos los que vimos hoy, no sé si puedo ser el que más me encanta, pero hace muchísimo sentido con respecto a la situación en la que están de ser mamás. Y creo que no estamos viendo la página de YouTube. Ay, perdón, perdón, perdón. Según yo le había dado compartir y yo viéndolo feliz. Gracias, Raquel. Déjame lo regreso. Es que, no, ajá, no la cambié. Ahí está. Ahora sí, ya. Ahí está. Un momento. Me leyes, Gracias. Listo, ¿qué les deja este video? Mariana, no sé si andas por acá. Hola. Hola. Pues la verdad a mí me encantó y creo que es muy cierto. O sea, yo lo puedo ver ahorita con, bueno, desde mis papás, que pues todo lo que te enseñan desde un inicio es como tú te vas creando. Y creo que es una súper responsabilidad igual de los papás, como el poder educarlo, el poder enseñarle pues las cosas buenas y las cosas malas que encuentran en el mundo, pues poderle, hacerle ver de la mejor manera. Pero pues no sé, o sea, la responsabilidad que tienen los papás de realmente educarlo. Porque estás creando una, o sea, estás literalmente creando una persona en la que puede hacer bien o mal en un futuro y en el mundo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo. Mónica, gracias. No lo he leído, pero lo quiero leer y es el, o sea, se me asemeja mucho al título de Tu Hijo, Tu Espejo. Ajá. O sea, ahí claramente se ve que lo que tu hijo ve, los niños son una esponjita, ¿no? Y todos lo aprenden. Entonces, si ven que tú tiras basura en la calle, ellos lo van a hacer. Si ven que tú, por ejemplo, la señora que se pelea con otro automovilista y le hace una seña obscena, el niño también la hace. Entonces, hay que cuidar mucho nuestras formas y, pues, educarlos bien para que sean unas personas de bien en un futuro, ¿no? Y también la frase que últimamente he escuchado mucho es ¿qué hijos les vamos a dejar a este mundo, no? Sí, 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 sí. O sea, no como decimos antes de ¿qué mundo les vamos a dejar? No has bien dicho, ¿qué hijos les vamos a dejar a este mundo? Totalmente. ¿Sabes? Te voy a contar un poquito. Yo doy clases a nivel licenciaturas, principalmente también en maestrías, pero mi fuerte es en licenciaturas y son de octavo semestre, ¿no? Y hay veces que sí me preocupa un poco con los alumnos porque digo, el nivel de criterio de pensamiento, de empatía y demás, o sea, sí está bien fuerte. Y entonces yo digo, o sea, estas son las personas que cuando yo sea viejito van a estar acá, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, pero pues es parte de toda esta misma evolución. No quiero decir que todos sean terribles, ¿no? Todos tienen como lados buenos, lados fuertes, pero sí hay como esta cuestión que dices, está buenísima. O sea, es ¿a quién estoy creando? ¿No? O sea, ¿qué tipo de persona estoy creando? Este video tiene muchísimo, pero se siente tan actual, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, es real, porque así ha sido nuestra vida a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo. Porque ya, era lo último, ¿no? Ah, y les iba a decir, una vez me hicieron una entrevista para, era como etiqueta en la mesa para niños, ¿no? Y entonces las preguntas que me decía la chica era como, oye, y pues ¿cuáles son las reglas a protocolo que tienen que seguir los niños? Y yo decía, es que la máxima regla de protocolo es ¿qué les están pidiendo los papás que hagan a los niños? O sea, el niño va a seguir lo que el papá hace. Entonces, si los papás no están acostumbrados a, a ver, ayúdame a poner la mesa, este, recoge tu plato y haz esto, no lo va a hacer. O sea, por más que llegue una persona y les diga, a ver, esto es de buena educación, no lo va a hacer porque no lo está viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente con esta frase, este, cierro, ¿no? que educa más el ejemplo que las palabras. Todo lo que tú estés haciendo, ¿no? Que va ligado a este video, pero todo lo que tú estés haciendo, está educando en todos los aspectos, desde el autoconcepto, desde tu autoimagen, tu autoestima, tu cortesía, tu educación, tu empatía, tu nivel de conciencia, todo eso es lo que está educando más a tu hijo que el hecho de que tú le digas, tienes que hacer esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, fue un placer para mí estar con ustedes y si tienen cualquier pregunta, con gusto la resuelvo. Oye, Susana, yo solo igual quería agradecerte muchísimo porque, pues justo creo que fue una plática muy buena que les va a ayudar muchísimo a las que no pudieron estar para que la vean en vivo, digo, perdón, grabada. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la oportunidad, de verdad, estuvo increíble. Gracias por apoyarnos. Muy gracias, no, feliz, feliz. Sí, de verdad. Entonces, bueno, en un ratito te mandamos ahí un diploma para agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y pues nada, gracias también a las que se pudieron conectar. De verdad, entendemos que, pues justamente a veces se junta todo, ¿no? El bebé, la escuela, el trabajo. Sí, no, pero pues que se den su tiempo para ustedes es lo más importante para que también de ahí, pues si ustedes están bien, van a estar bien sus bebés y así, ¿no? Todo sucesivamente. Entonces, pues muchísimas gracias. Y a Raquel también por organizarla. De verdad, nos estás ayudando mucho. No, a ti. Y dais mil gracias, Susana, por tu tiempo. Me encantó la plática. Se me hizo un súper tema para arrancar las pláticas. Estuvo súper bien. Está padrísimo. Sí, pues bueno, ahí sí se van, sí van saliendo otras, otras más. Feliz de poder compartir lo que sé, lo que soy, lo que hago. Sí, claro, acá. Sí, ¿en dónde te ubicas? O sea, ¿en dónde tienes tu consultorio? Pues mira, te cuento, estoy en Querétaro, entonces ahorita me ubico en Querétaro, pero si quieren que Raquel les pase mis datos y no hay problema, pues ahorita básicamente todo es virtual. Yo viví en la Ciudad de México, pero pues ya, la vida me mandó acá a Querétaro, entonces todo lo estoy haciendo principalmente en línea. Entonces, cualquier cosa, si quieres que te pasen mis datos y por WhatsApp, la verdad es que es mi principal contacto, porque, bueno, así como les decía ahorita, esta parte de la inseguridad y la delincuencia, no sé cómo les va a ustedes, pero veo llamada de un número desconocido y a mí me da pánico contestar, ¿no? Entonces, si quieres por un WhatsApp de, soy Mónica, ¿verdad? Soy Mónica del taller del sábado, ah, perfecto, ya te tengo ubicada. Ok. Y las que quieran sus datos, mándenme un mensajito y les paso su contacto. Sí, sí, sí. Muy bien, pues que tengan un excelente sábado, disfruten su vida, disfruten sus hijos, disfruten su cuerpo, no es fácil, un día te caes, el otro día te levantas, pero al final de cuentas, pues esa es la vida y quédense con esa frase, educa más el ejemplo que las palabras. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.